One, three, eight, five, three, word, prestemes and plugins. Notitarde, agentes de seguridad de Argentina desarticularon una banda en la provincia de Buenos Aires que transportaba droga en trofeos falsos de la Copa del Mundo de Fútbol. Oficiales de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado detuvieron a seis personas. Los sujetos portaban ocho imitaciones del trofeo de la Copa del Mundo que contenían cocaína en su interior. Cada uno de los trofeos tenía alrededor de un kilo y medio de droga. Las autoridades también incautaron dos vehículos de alta gama y dos armas de fuego. Querían utilizar la temporada del Mundial como fachada como si fuera poco, decomisaron además, 20 kilogramos de marihuana, 10 de cocaína, 1.800 dosis de Paco, droga de mala calidad, y 400.000 pesos, unos 14.720 dólares, en efectivo. La organización criminal aprovechaba la popularidad de los productos publicitarios del Mundial para trasladar la droga sin levantar sospechas. Lee también, cuatro muertos tras nuevo ataque atribuido a gobierno de Nicaragua. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.